Consolida como favorita del Partido Demócrata para ganar la mayoría de delegados. Mañana hoy la exsecretaria de Estado recibió el apoyo de un grupo hispano-demócrata en el Congreso. Es la primera vez que este Comité de Acción Política ofrece su apoyo a una aspirante a la presidencia, Linda Sánchez, la representante demócrata por California y presidenta del Bloque de Legisladores Hispano-Demócratas, aseguró que Clinton es la mejor opción para la comunidad latina. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!